bienvenidos a un nuevo unboxing de juegos juegos coleccionables y en esta ocasión estamos de manteles largos porque este año un amigo de todos nosotros está cumpliendo 90 años y para festejarlo está presente aquí hola hola mausquetero jaja tenemos miki en nuestro en nuestra cabina en nuestro set porque viene a presentarnos una cosa maravillosa que se viene lanzando junto con nuestros amigos de panini y eso es este es un mickey mouse story es decir una historia de los personajes a través de 90 años de mi existencia jaja wow bueno vamos a darle apertura porque este es el próximo álbum o el álbum que ya pueden conseguir en en tiendas este farmacias tiendas cerradas donde quiera que en puestos de revistas donde quiera que encuentren sus sus álbums panini ahí ahí estará en tiendas panini por supuesto y entonces de gente comprar las estampas a por supuesto también aquí tenemos el álbum a ver miki si lo quieres este ir viendo muy bien dice 90 años de magia de mickey mouse jaja es el starter pack digamos es el álbum trae este bueno a ver vamos a ahí está perfecto ahí viene mi historia desde los orígenes desde antes de que trajera yo guantes y zapatos el álbum el primer el starter pack viene con este aquí lo pueden ver un álbum y 50 estampas y más o menos así se puede ver pero aquí lo tenemos en vivo y en directo por supuesto veamos vienen todas mis historias orígenes en blanco y negro o vaya hasta cuando era yo muy pequeño y me peleaba con gigantes huía de ellos wow muy buena presentación mickey mouse más moderno esto es alrededor de la década de los 50 es una gran colección tienen que fijarse muy bien para poderlas pegar es para exactamente en su espacio asignado está increíble porque se podrán ver con con el talle aquí si se alcanza a ver por ejemplo aquí en el 93 que es una imagen continua entonces la estampa cuando cuando lo saquen ustedes va se va a complementar y van a aparecer pósters completos eso va a estar muy bonito eso está muy bien habría que ver cómo están las estampas deben estar muy bonitas pues vamos a quitarnos la la curiosidad y aquí tenemos las estampas así que vamos a darles apertura vamos a abrir vamos a abrir cuántas cuántas vienen por sobre vienen bastantes a ver vamos a darle su tamaño hay que hablas con mucho cuidado o y también vienen vienen especiales y de todo mira una tarjeta es cuatro a mí me salió una tarjeta este como las trading cards de las de béisbol de hecho es hasta hasta rígida esa también me da absolutamente es una tarjeta especial que dice make him out mickey mouse sticker story son tarjetas no son estampas esta es la tarjeta esta es la x3 dice x3 de 36 esta otra que salió que que increíble está está esta 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 imagen que es este pues muy muy similar al al mickey que tenemos allá allá de fondo una de los disfraces que hacía de 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 sorcerers apprentice o el aprendiz de brujas el x19 pero aquí que 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 bonita imagen casi en relieve y 3d entonces trae una dos tres cinco cuatro cinco y esta y mira mira nada más lo cual salió a mi favorita el sastrecillo valiente y entonces pues vamos a darle a ver a ver tenemos uno dos tres cuatro sobres que abran mickey yo abro los otros cuatro y entonces vamos a empezar a juntar qué bonito porque si parece que todas todas traen cinco y la tarjeta entonces a qué bonita tarjeta está celebrando ya se repitió ah pues entonces mickey te puede llevar una muy bien y las estampas vamos a ir llenando un álbum de cuántos es este generalmente el la la colección esta creo que llega a doscientas doscientas setenta y seis imágenes y más adelante podrán verlo como como está aquí en el en el álbum vendrán 16 personajes 3d de colección también vía de panini que están van a estar bien bonitos y vamos a seguirle dando pía pero viene hasta con diferentes pronunciaciones es cierto es cierto aquí los los stickers a ver ese misica mickey o sea este se dice mickey mouse sticker story ya que él dice en fonético mickey mouse a este dice mickey mouse es cierto claro porque bueno panini es una empresa que está en todo el mundo y entonces vienen sobres en español vienen en griego algunos algunos vendrán en italiano hoy sería muy bueno ver que uno que diga que dijera este ratón miguelito pero no 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 eso 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 era un pasado muy muy oscuro en la época en tu vida o no mickey no porque fue exactamente cuando llegaron a méxico el doblaje de esas grandes películas que se llamaba el ratón miguelito como en españa el mickey aviador otra repetida y nada más bueno ya estamos empezando a llenar nuestro álbum y tenemos de todo tipo de imágenes esto esto va a estar va a estar muy 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 salió linda mini ahí mini también cumple 90 años y bueno 90 años de mickey este y esto ha sido toda una celebración uno de los personajes principales no solamente de la casa de la casa disney sino de los recuerdos de muchos muchos niños muchos de sus amigos seguramente al igual que yo crecimos viendo este historias de disneylandia ese mundo de colores el mágico mundo del color y bueno pues yo soy parte del club de mickey mouse me parece muy bien más que pero una más así es y bueno pues ya lo saben juego amigos ya está disponible el sticker story o el álbum de estampas o de pegatinas si le quieren llamar así de mickey mouse el mundo y las historias 90 años en una colección de estampas de nuestros amigos de editorial panini y ni más ni menos que tuvimos el placer de tener a mickey mouse aquí tiene el número de la estampa para que la puedan colocar en su lugar y entonces vamos a empezar a pegar nuestro álbum y después tendremos el llenadero de los álbums ya saben panini siempre los la mejor calidad en en coleccionables y muchas cosas más mickey muchas gracias por venir a jugar con nosotros y nuestro álbum muchas gracias más mosqueteros muchas gracias por invitarme y presentarnos 90 años de la historia de mickey mouse que se vienen en grande feliz cumpleaños mickey muchas gracias no me veo nada mal para 90 años verdad no y entonces vámonos al al mundo mágico de colores nosotros los dejamos esto es juegos juguetes y coleccionables y hasta pronto mickey mouse yo soy ricardo méndez gracias y hasta la próxima